Y en Puno denuncian que Foncodes no ha ejecutado obras por más de un millón de soles. En respuesta, jefa de dicho organismo señaló que la acusación responde a un acto de venganza. Héctor Quispe, alcalde del distrito de Tiquillaca, denunció a través de Foro TV que en el año 2009, Foncodes Puno dejó de ejecutar más de un millón de nuevos soles en proyectos de inversión que estaban aprobados, con expediente técnico y financiamiento garantizado, solo por la falta de capacidad e ineficiencia del actual responsable de esta entidad en Puno. Estamos manifestando una disconformidad con el actuar en este caso de la jefa zonal de Foncodes, debido a que el año pasado se ha asignado un presupuesto de 7.600.000 para todo el departamento, esto para ejecutar proyectos de inversión, específicamente proyectos de necesidades básicas insatisfechas, ya que son tomando como prioridad lo que son letrinas, agua potable, canales de riego. Ante esta grave situación, el alcalde de Tiquillaca, pese a ser militante aprista, dio cuenta que ha solicitado oficialmente el cambio de esta funcionaria, porque no se puede permitir que de esta forma se perjudique a la población puneña. En esa medida es que nosotros nos hemos permitido hacer la denuncia a la ministra de la Mujera y también al director objetivo de Foncodes, al ingeniero Carlos Arana y a los gerentes de línea. Por su parte, la actual jefa zonal de Foncodes, Puno, Dora Tapia, sostuvo que la denuncia que presentó en su contra el alcalde de Tiquillaca no se ajusta a la verdad y que se trataría más bien una venganza solo porque no le concedió una camioneta. Él está con una pretensión de que, lógico, le asiste el derecho de que podamos ejecutar más proyectos en bien de su gestión y de su población. Foncodes